Bueno, Mercedes Minicelli es licenciada en psicología, es doctora en psicología, psicoanalista, cursó el programa de postdoc de la Universidad Nacional de Rosario, es profesora regular e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Mar del Plata, es profesora dictante de cursos de postgrado en diferentes universidades, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y ahora Uruguay, es profesora invitada de la Diplomatura de Psicoanálisis y Prácticas Socioeducativas del FLAXO Argentina, del área de Educación, es profesora del Centro Universitario Regional Zona Atlántica, licenciatura en Psicopedagogía, Universidad Nacional de Comagüe, es fundadora y directora de la Red Interuniversitaria Internacional INPEIES, Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias en Infancia e Instituciones, miembro fundador de la Red Interuniversitaria Internacional de Investigaciones en Psicoanálisis y Derecho, es directora de la carrera de especialización en Infancia e Instituciones de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, miembro fundador de la revista Multimedia sobre la Infancia y sus Instituciones, INPEIES, GRM, entre otras publicaciones nacionales e internacionales, es autora de los libros Infancia Públicas, No hay Derecho, del 2004, Infancia e Instituciones, del 2008, La Infancia en la Trama del Lenguaje, del 2008, Infancia en Estado de Excepción, Derechos del Niño y Psicoanálisis, editado por Novedú y Buenos Aires, y su última producción, Ceremonias Mínimas, Una Apuesta a la Educación en la Era del Consumo, de la Editorial Homo Sapiens, que se presentará aquí el sábado, 11.30. La cualquiera todos invitados, ponen un gusto con ustedes. Bueno, hola. Buenas noches. Tengo una doble tarea. Además, primero de agradecer a todos los organizadores, que me han tratado también, que realmente es muy agradable estar aquí. Les agradezco todos los esfuerzos que hicieron de organización y gestión, porque los intercambios interuniversitarios son súper fáciles. Pero acá estamos. Y digo que tengo una doble tarea, porque tengo además que tratar de contarles lo que traje para contarles, mantenerlos despiertos. Con lo cual, a esta hora, luego de toda la jornada, no va a ser tarea sencilla. Pero bueno, vamos a intentar. Es curioso, ¿no? Estar aquí hablando con ustedes hoy. Tengo una sensación íntima de reencuentro con lo que fue en el primer escalón. Es aburrido la locura económica. Tendemos que inventar otra forma. Porque en realidad es como un camino, ¿no? Es hablar de un recorrido que se inicia precisamente por la educación especial. Así que, digamos, aquí estamos entre maestras jardineras y muchas de nosotros, ¿no? Levante la mano, ¿dónde están las maestras jardineras? Ah, bueno, pero hay más. Hay infiltrados aquí en educación inicial. ¿Psicólogos? ¿Psicólogos? ¿Trabajadores sociales? Minoría. Es el día que podemos hablar más de los trabajadores sociales. No, no, pero hay dos que no nos van a dejar. ¿Abogados? No, 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 no. ¿Educadores sociales? Bien, ¿y otros? Bueno, ¿qué sé otros? ¿Estudiantes? Estudiantes de... Bien, bueno. Bienvenidos a algo que es atípico. Yo me voy a parar porque tengo... Me prometí leer, pero no soy muy buena. Me parece que me estoy siendo infiel ya desde el banco. Ese otro, hace unos pocos años atrás, no mucho, porque estamos hablando de tiempos en donde intentamos poder pensar eso, llamado infancia, que aunque parezca mentira, y con todo respeto me voy a permitir no disentir, sino distinguir lo que es la ilusión, la esperanza, la apuesta a la educación, de lo que después sucede. ¿Vino qué? Porque a veces, entre lo dicho y lo hecho, no todo va por el mismo camino, ¿sí? Es una ilusión pensar que todos estamos de acuerdo cuando hablamos de infancia, que estamos pensando lo mismo. Vamos hacia eso, tratamos, queremos, intentamos, pero resulta que, así como hace unos años atrás, era impensable que en una misma mesa de trabajo existiera eso llamada interdisciplina. Era impensable porque, como bien dijo, no me acuerdo si fue Mercedes, me parece que fue Mercedes, me tocara ya. Digamos, eran compartimientos estancos, ¿no? La educación inicial pertenece a la educación inicial, no nos juntábamos, no intercambiábamos. Y hoy en día muchas veces se producen diálogos que parecen más próximos a Babel que a verdaderos acuerdos. Entonces, si nosotros empezamos admitiendo que no es tan fácil llegar a pensar de manera única en eso llamado infancia, si admitimos la diversidad, nos vamos a encontrar con que eso llamado infancia poco tiene que ver, o nada tiene que ver, con los niños de Carmen Hueso. Porque efectivamente infancia es un constructo, es un significante. Por un lado podemos decir si es un constructo sociohistórico, político, cultural, que define las maneras que pensamos a los niños en cada generación, en cada época, en cada tiempo. No es lo mismo el niño de los espartanos que nuestros niños, no es lo mismo el niño de la edad media que nuestros niños. Sin embargo, en pleno siglo, siglo del niño, que fue el siglo XX, esa ilusión de que el siglo XX iba a darle a las nuevas generaciones un otro lugar, lamentablemente cayó como ilusión. Y nos habilita, como toda desilusión, una buena oportunidad para lo posible. Pero en eso posible primero tenemos que admitir que no va a ser solo porque declaremos los derechos del niño, ni declaremos su principio, ni declaremos las leyes, que la acción, el trabajo de institución de infancia se va a producir. Porque es una renovación permanente. Si infancia es un significado, si infancia entendemos todos, que es algo que para todos es importante, independientemente, que podamos significarla distinto, y podamos hablar, por ejemplo, de la infancia en tiempos cronológicos, primera infancia, segunda infancia. Si podemos entonces saber que la infancia es un tiempo distintivo de la vida, si podemos reconocer que no todas las épocas ni todas las culturas han tratado a las nuevas generaciones de la misma forma, que son los saberes que distintas disciplinas nos han aportado a lo largo del siglo XIX y del siglo XX de manera prioritaria, obviamente que se redefinen las formas de pensar a esos llamados niños y se redefinen también las formas en las cuales nosotros abordamos nuestras prácticas, sean docentes, psicológicas, sociales, jurídicas, porque aquí yo hace unos años que vengo haciendo un trabajo difícil, que a veces me hace perder cierto rumbo o hablar en difícil, como decía Merced, porque creo que necesitamos un diálogo con el discurso del derecho. Educación necesita dialogar con el derecho y derecho necesita dialogar con la educación, que son dos campos que entre sí, en general, se mantienen muy ajenos. Sin embargo, cuando uno piensa un poquito más allá y piensa en aquello que se configura como lo social, no hay chance de vivir en un estado de derecho si no es a través de la educación. Es decir, no hay manera de que sean incorporadas las nuevas generaciones a la vida civil, sino es que sería la vida civil, una vida civilizada, entre comillas, y cuando decimos civilizada pensamos que nos quedamos solo en el campo de la educación, sin embargo ya estamos, al decir civilizada, ingresando en dos terrenos, el del derecho y el de la política. Con lo cual, fíjense que ya no hay un término que le pertenezca de manera exclusiva, esto sí hoy lo sabemos, como hablábamos en el seminario que estuvimos trabajando estos dos días, hay cosas que ya sabemos, ya sabemos que el hambre produce desdustración. ¿No? ¿Lo sabemos? ¿O no? ¿Alguien duda? Bien. Eso es un saber adquirido. Sabemos que el desarrollo temprano es fundamental en la vida. ¿Lo sabemos o no? ¿Sí? ¿Ya lo sabemos? Bien. Entonces la pregunta es, ¿qué hace tan difícil? ¿No? Si ya lo sabemos. ¿Qué hace tan difícil? Que una y otra vez tengamos que recordarles a los gobiernos, a las naciones, a las políticas públicas, a lo social, a la academia, que es el ámbito donde estamos, realmente me conmovió muchísimo la presencia de los chicos, ¿no? Del coro, de la presencia de sus voces, el saber que existen, que están aquí, en esta casa de altos estudios, ¿sí? Que se... Y se enaltece en tener estos temas dentro de su, entre comillas, agenda académica. Se enaltece porque realmente nos dignifica, como seres humanos, estar reconociendo que es necesario trabajar con las nuevas generaciones para que la perpetuidad humana, la continuidad humana, se mantenga y se sostenga porque estamos luchando contra una tendencia que es más vieja que el mundo. Lamentablemente, los seres humanos no estamos tan dispuestos como nos suponemos a recibir a los nuevos. Es como si los nuevos nos marcaran la línea del tiempo. ¿Vieron que cada vez que uno se encuentra con un niño, se siente más viejo? ¿No les ha pasado eso? Y ni que les digo cuando vemos a los sobrinos que hace un tiempo que no vimos, crecieron. ¿Qué grande que estás, Rodrigo? Yo le digo a los sobrinos, Uriel, me pasaste. Y mientras tanto yo siento que me voy a hacer. Con lo cual, la nueva generación lo que nos trae de manera permanente es la transformación del tiempo, de nuestro tiempo. Nosotros nos vamos envejeciendo a medida que cada nuevo niño llega a este mundo. Y parece que no nos gusta tanto la idea. Muy bien. ¿Qué podemos hacer para hacer algo por ello? Reconocerlos, recibirlos y sumarlos a nuestro mundo. ¿Qué es esto que estaba hablando Mercedes de lo que implica? ¿No? La transmisión de cultura. Ahora, ¿nos lo tenemos que recordar en esta época? Sí, señoras, señoras, estudiantes, psicólogos, trabajadores sociales, todos nos lo tenemos que recordar. Porque resulta que hay mucha gente que se deja llevar por esta forma bastante humana. Bastante humana. Porque los animales y los mamíferos, ¿vieron que sueltan a los cachorros cuando están listos? ¿No antes? Entonces, bueno, bastante humana, de soltarle la mano a los nuevos demasiado temprano. En los últimos años, porque no comparto, si bien soy psicóloga, ¿sí? No soy de aquí ni soy de allá. Hay un momento en donde uno ya no sabe de qué campo, ¿sí? Pertenece cuando se atreve a visitar otros territorios epistémicos. Cuando se atreve a entrar al campo de la historiografía, de la filosofía, de la antropología. Cuando se atreve a ver a esto llamado infancia como significante en distintos discursos, lo desnaturalizamos, lo desnaturalizamos tanto, que cuando necesitamos ponerlo con relación a otros discursos, ya las categorías aprendidas no nos sirven. Entonces, yo en poquito tiempo les tengo que contar algo que viene siendo todo bastante trabajoso, ¿no? Cómo definir distinto aquello que nos implica en posiciones respecto de los mismos. Es decir, como adultos respecto de los mismos. Y les voy a contar una posición que surge y que la fui pensando para esta conferencia de manera particular, que es aquella de la infancia emancipada. En este recorrido, entonces, pero eso les invito a leerlo, infancia es el estado de excepción, fue a partir del cruce del discurso psicoanálisis, de la posición de excepción del psicoanálisis, con el estado de excepción jurídico. Infancia en falta de mitos y leyendas, en el hecho de encontrar lo que sucede con aquellos niños que están por fuera, digamos, cuya vida real supera cualquier ficción y que se recompone a partir del aporte que la cultura les puede hacer por el relato de mitos, por el sostén de rituales, rituales entre comillas, no aquellos. La cosa pequeña, la cosa cotidiana. Infancia en falta de institución. Y aquellos niños que de manera temprana son sumergidos en el sexo y en el trabajo. Infancia en falta de instituciones, de lugares, de sitios a los cuales concurrir para ser sostenidos, asimilados. Un poco esto de las políticas públicas, ¿no? Que de manera tan interesante nos trajo Beatriz. Y que, ustedes dirán, aquí en Uruguay, pero en Argentina es algo que estamos no en deuda, ni les cuento. Porque es triste, ¿sí? Pero es algo que sucede. Y mientras tanto, como todas estas infancias se fueron configurando y estos discursos no fueron surgiendo en general décadas del 60, del 70, del 80, no pasaba tanto como pasa ahora, ¿no? Que estamos todos muy complicados, con ese aparente vale todo, que es el mercado. Esto de las infancias emancipadas surge a partir de un intentar comprender lo que está sucediendo hoy y no lograrlo. Porque, ¿quién puede comprender lo que está sucediendo hoy? Digo. Si no ponemos en énfasis en la primera infancia, si no nos sostenemos, si no hacemos tanto esfuerzo, rápido, 10, 11 añitos, llegan a esos que aparecen los días. Estas neñas que se están ofreciendo a cambio de celulares. Qué duro, ¿no? Es contundente. Es como cuando se muestra, es la muestra, ¿sí? De la punta de un ángel, que nos dice, queremos ir para ahí, que nos advierte esta tendencia, no sólo a vincularlos con la patología de forma temprana, por renuncia a la educación. Porque, sinceramente, es tan rápido que estos chicos se recomponen, cuando son otras, ¿no? Las disposiciones, las acciones, las formas de mirar, de sostén que se les brinda, son tan otras y tan rápido que no pueden asegurar bajo ningún punto de vista que el 50% de los chicos necesitan ritalina para vivir. Como el otro grupo se las arregla con la pasta base, el paco, y demás hierbas y condimentos, estamos en el horno, ¿sí? Porque tenemos que la población infantil está intoxicada. Y nosotros, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos distrae a ser sólo testigos, en muchos casos, de estas situaciones, y no protagonistas? Bueno, entonces me puse a investigar a ver qué nos está distrayendo de ese lugar. ¿Y sabe una cosa? Hay leyendas, pero hay leyendas académicas de infancia. O sea, este mismo ámbito, en el cual hoy nos sentamos, pensamos, ¿sí? Construye un ideario de lo que no existe en torno a significar de infancia. Y entonces hablamos de nuevas infancias y subjetividades. Mientras hablamos de nuevas, ¿cómo son tan nuevas? Tan nuevas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dejarlos ser. Déjalo ser, niño. Déjalo, déjalo que solito se va a hacer niño. Digo, vamos en contra de la historia del mundo. Nadie se ha hecho niño solo. Ni el niño del rey ron. Que se hizo gracias a la ayuda que recibió de los lobos. Entonces, ¿cómo puede ser que estemos renegando de los saberes que la humanidad nos ha enseñado? No estoy diciendo la psicología, ¿se entiende? Y entonces, ¿de qué estamos renegando? De la propia experiencia, la nuestra. Porque, ¿qué nos brinda este discurso de compramos nuevas subjetividades? Listo. Son nuevas subjetividades porque el niño necesita que nadie le diga lo que debe hacer. Ah, bueno, claro. Pobrecito, tiene que volver a escribir la historia del mundo también. O sea, que cada nuevo niño no va a recibir la herencia, como decía Mercedes, de la cultura. No. Y después con la herencia se la puede destruir, se la puede tomar, se la puede... Se puede hacer lo que se pueda con la herencia. El punto es, ¿hay herencia o no hay herencia? Es decir, todos nuestros niños emancipados son unos desheredados desde ese lugar. Son tan nuevos gracias a la tecnología. Entonces, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué ha nacido de la tecnología verdadera, de verdadera transformación simbólica que implicó la imprenta? ¿Saben para qué alfabetizaban, permitían muchos que fueran a la unidad de la escuela? Para poder... que aprendieran a escribir. Ellos sabían escribir y les escribían las cartas. ¿Sí? A los parientes y se las mandaban lejos. Por la inmigración. Hoy no se aprecen porque nuestros niños ya son, como dice Juan Carlos Bolnovich, ellos nacieron, son nativos en la era digital. Y hay un... no sé si lo vieron en YouTube. Hay una niñita que tiene un anillo y medio que le muestran una tablet. Y va pasando la imagen, ¿sí? Y después le ponen un librito. Y claro, ¿qué hace ella? ¿Le imprime? ¿No? Lo mismo. Entonces nos resulta gracioso. Bueno, ahí tenemos que estar nosotros. El plantear la diferencia no es bueno lo uno o lo otro. Es distinto. Entonces, en este mundo en el cual vivimos, si nosotros lo dejamos solos, todo niño se la arregla para encontrarse de una manera o de otra con otros. Incluso los más pequeñitos, los más chiquitos, que muchas veces llegan absolutamente desvalidos, absolutamente desvalidos, y demasiado temprano, todos los tres añitos, ¿no? De la mano de otro que tiene cuatro o cinco, a experiencias que son por lo más nefastas. Entonces, el punto es que revisemos estas leyendas de infancias. Por otra parte, ¿no les parece curioso que si el siglo XX nos proveyó de tanto saber sobre la infancia, y no tenemos no estando sueltos, algo pasa, porque nos quedamos tranquilos. Nos quedamos tranquilos que más sabemos sobre la infancia y listo. Ahora resulta que, por efecto paradojal, más hablamos de la infancia, menos atendemos a los niños, niñas y jóvenes. Son cosas que pasan. ¿Sí? Los seres humanos somos raros. No somos así conocibles. Entonces, ¿qué invitación puedo hacer a que revisemos estas teorías de infancia? En este recorrido, en esta investigación, una y otra vez, que les estaba contando hoy a Mercedes, se me volvían las enseñanzas de una profesora de nivel inicial. Yo era chica, chica, como muchos de ustedes acá, con 18 años. ¿Sí? Estaba estudiando. Lunes, siete y media de la mañana. Ustedes se me fijan. Teníamos una materia que se llamaba Conducción del Aprendizaje. Yo no sé si va a estar en los currículas, yo no la voy a buscar más. Ah, ¿usted acordás? ¿Quién más se acuerda de Conducción del Aprendizaje? No, 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 no. Bueno, yo les voy a contar una historia. Orientación. ¿Cómo? Orientación. Orientación del Aprendizaje le llamaban, venían ustedes. Bueno, nosotros teníamos Conducción del Aprendizaje. Aquella maestra, o sea, aquella profesora, profesora del Instituto de, ¿sí? Desde el nivel inicial. Instituto Sara Chamberlain de Cristo. Que saben después que me enteré, con el tiempo, ¿no? Y buscando ver estas cuestiones. Porque cuando en ese momento nos cuentan la historia, uno no le presta atención. Que cuando estás, cuando solo tenés 18, 20 años y estás estudiando, no te importa nada. No es tan así que... Hay muchos jóvenes comprometidos, pero a veces te cuentan la historia de la institución y no le prestás atención. Bueno, Sara parece ser, y voy a ser, contarlo como cuento, ¿está? No como dato histórico. ¿Se entiende? Así que voy a contarlo como a mí se le transforma. Parece ser que Sarmiento la va a buscar. ¿Sí? Porque necesitaba que alguien le montara el sistema de educación postular. Y resulta que se vino a Estados Unidos. Después parece que no se adaptó mucho a la Argentina. Se volvió... Algunos de los hijos tuvieron problemas. O sea, una mujer. Gente. ¿Sí? Que inventó, que ideó, que trajo. Esas ideas locas para el sistema educativo. Incluso para el de hoy. Porque esta mujer, en aquella época, ¿saben de qué? Hablaba de la expansión inversa a la que dice Mercedes como problema contemporáneo. Era tal la avidez y tal la formación y tal un empuje que tuvo esta mujer y las mujeres que formaron, ¿no? Que se fueron formando sucesivamente. Que soñaban con empujar los criterios de jardín de nivel inicial hacia la escuela primaria. Entonces decían que hasta los siete años, o sea, hasta segundo grado, había que mantener ese esquema de salón con rincones de juego. Y resulta que los rincones de juego, ¿cómo habían nacido los rincones de juego? Había problema social. Porque la revolución industrial generó problemas sociales y transformaciones sociales. Uno de ellos, las mujeres se integraban en el mercado de trabajo. Y no les preguntaban, ¿querían ir? ¿Sí? Debían ir. Con lo cual, los niñitos quedaban sueltos. ¿En dónde? Por ahí. Y a un loco, otro loco más, que fue este pruebe, ¿qué se le ocurrió? Traerlos a un balcón. Y ahí nacen, ya bien, de manera casi mítica, los jardines de prueba. ¿Y qué son? Distinto a esto, que de alguna manera se intenta recrear, ¿no? Volver a traer a los niños. ¿Hacia qué? Hacia la música, las artes, el juego. ¿Y por qué eso? Porque aquella vieja magistra, pobre vieja, no sé, yo tenía 18, se imaginan que a lo mejor, yo el otro día pensaba, le he convertido tanto en un mito, ¿sí? Porque no pude acordarme del nombre, y ninguna de mis ex compañeras se acuerda del nombre, porque lo seguimos viendo con varias, ninguna se acuerda del nombre, así que ya es un personaje fantástico esta altura. Así que, qué sé yo, podría estar en 40 años, más 30, tendrá 70, y mirá, tendré que ir a verla, tendré que buscar quién es y tratar de ir a conversar con ella. O a lo mejor tenía 50, o a lo mejor tenía 55 y qué sé yo, que hasta no sé si tengo ganas de verla. ¿Sí? Aquella mujer, aquella que hablaba todos los lunes a la mañana, todos los lunes a la mañana, justamente no hablaba alemán, infancia emancipada, hablaba de institución, infancia, ¿y saben cómo? Por la música, por el juego. Decía que el delantal tenía que tener, el de la maestra jardinera tenía que tener un bolsillo muy grande, ¿y saben qué? ¿Para qué? ¿Saben para qué? Para guardar adentro, siempre, una canción, un títere, un cuento. Claro, esto es una metáfora, ¿se entiende? Porque si no, el delantal sería así de grande. El problema es que parece que hoy, los delantales de nivel inicial, de nivel primario, ¿sí? Los delantales de los psicólogos, bueno, los psicólogos no usan nada. Están vacíos, no tienen el bolsillo, no tienen ese lugar donde apelar, ¿a qué? A la experiencia, no a otras cosas. ¿A qué experiencia? La experiencia de la música, la experiencia del arte, la experiencia de jugar, de crear condiciones de posibilidad para que el juego advenga. Escuchen esto, crear condiciones de posibilidad. Porque el niño, cuando la condición de posibilidad se le ofrece, puede jugar. Y acá sí voy a ir a un psicoanalista de niños. Huídico. ¿Sí? Lo habrán escuchado nombrar. Estos son los espacios, la creación de espacios transicionales, la creación de dar la posibilidad para los fenómenos transicionales. Para eso es que ofrecerle objetos. Una colega que hizo una experiencia muy interesante en Neuquén, que se llama Marta Basile, y si quieren búsquenla en internet, se llama el proyecto Barreletes en Bandada. Empezaron en la academia, ¿sí? Era una materia de psicología en la cual tenían que enseñar test proyectivos. Y resulta entonces que va al barrio, ¿sí? A un barrio carenciado. ¿Y con qué se encuentran? Con los senos. No porque los chicos eran pobres, sino de intentar someterlos a una prueba psicológica que seguro iba a dar mal. Entonces, ¿saben qué hizo? Se metió todos los tesis, todas las pruebas, todo ese proyecto de distribución y lo reconvirtió. Y comenzó a trabajar con los principios de la educación inicial, con niñitos que estaban repitiendo tercero y cuarto grado por tercera o cuarta vez. Niños a los cuales les había ocurrido todo lo que se les ocurra, que puede dar origen a toda la agenda de problemas sociales, lo que se les ocurra, violencia, maltrato, abuso, hambre, de nutrición, todo lo que se les ocurra. Todos estos niñitos tenían esa experiencia. Entraban todos juntos en esa categoría. Sus padres, ah, le ponemos un maneras, además, que sus padres eran todos tercera generación clientelada, desde otra de las líneas de distribución política. A ellos ya no les importó nada eso. Entonces, abrieron al modo de un lugar, conseguieron un espacio y empezaron a hacer una oferta de ir al lugar. Y empezaron a trabajar con estos principios de la diferenciación, del acercamiento. Eso que se trabaja con los niños chiquitines, eso que nos enseñó la educación inicial respecto a los primeros años, se olvidaron de la edad cronológica. Se olvidaron. Y empezaron a recibir a Juan. y empezaron a trabajar con eso de las pertenencias y con la posibilidad de elegir. Entonces, bueno, había que elegir si la leche era con té, con café, con chocolate, pero había que tomar leche. Ah, ¿por qué? Porque los grandes saben que les enseñaron a los chicos. Mentir. Pero no importa. ¿Sí? Entonces, ¿qué saben? ¿Qué sabemos? Que es necesario tomar leche. Con lo cual se instituye como adulto en un lugar que hoy está prohibido. Porque como ya como grandes sabemos que no sabemos, entonces ni siquiera podemos jugar a eso. Un rato. Pero sí sabemos que la leche es necesaria para su alimentación. ¿O no? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? O sea, no le podemos prometer que sabemos de todas las cosas del mundo. ¿No? Pero de esto sí. ¿Y saben también con qué se fueron encontrando? Con la ausencia de juego, pero en este nivel. No podían, veían las muñecas y se enojaban porque no hablaban. Y con eso no sabían jugar. Porque ellos jugaban con juguetes de verdad. O sea, con su hermanito, con su hermanita. Con lo cual había muchos accidentes domésticos. porque el cuerpito del otro no era un cuerpito humano. ¿Ustedes escuchan en qué nivel de deterioro estamos hablando, ¿no? Bien. A pesar de esto, fueron creando condiciones de posibilidad para que el juego empezara a advenir. esto es lo que yo llamo instituir infancia. Díganme ustedes, si somos psicólogos, tenemos para hacer diagnóstico. Ahí no sabemos si estamos entre el autismo y la psicosis infantil. ¿No? Y sería obsceno hacer ese diagnóstico. Sería obsceno porque no corresponde a la condición de posibilidad para advenir allí sujeto. Sujeto infantil que viene con puntos de partida difíciles, claro que sí, pero aparece el juego, aparece el grafismo, aparece el canto, aparece la posibilidad de lazo con los otros. Estas experiencias nos desafían. Nos desafían a que no podemos suponer allí infancia emancipada. ¿Se entiende? Nos desafía a que no podemos definir allí de manera anticipada psicosis infantil, psicopatología. Nos desafían a que no es la medicación, la retalina y todos estos psicofármacos los que le van a dar la solución a los males del mundo. Porque un niño disatento está demasiado atento a otras cosas y aquí la responsabilidad de los educadores es total porque lamentablemente por lo menos en la Argentina tengo suerte de estar en Uruguay sin eso también. Por lo menos en la Argentina esos diagnósticos lo están haciendo los maestros. Entonces, con todo respeto, con todo cariño, gente, esto no se puede hacer de esta manera. Porque detrás de estas tendencias tendencias hay un mercado que toma los cuerpos infantiles como objeto de consumo. Y no es chiste. Y no es porque a mí se me ocurrió. Revisen, tenemos Google, busquen, indaguen, cerciórense, detrás de eso hay un niño, no otra cosa. A nosotros nos enseñaron que estas salas tenían que ser abiertas. ¿Por qué? Porque los niños deambulaban y se llamaban deambuladoras. ¿A ustedes les enseñaron eso? Bien. Entonces, al deambulador había que crearle la piste. ¿Para qué? Para que deambule. Les ponemos ahora, ¿no? Nos tenemos que sentar y quedar, se tienen que quedar quietitos. Claro. Si a su vez un niño que viene con poco tiempo, ¿no? Con poca chance, un niño no va a sentarse y decirle, mire señorita maestra, o no se va a dirigir al equipo de orientación escolar, al gabinete, miren, vengo aquí para decirle, hacerles una consulta, me siento angustiado. Porque resulta que tengo un problema no resuelto. Jamás un niño va a ser, ¿sabes qué hace? Salta por las paredes. Camina por los techos. Eso es un niño. ¿Qué busca? Ser sostenido por otro. Un niño que está haciendo esto, nos tiene que hacer, a ver, ¿qué más tiene que hacer para que nos demos cuenta que acá hay algo que no cierra? ¿Qué tenemos que hacer? Con él. No reunirnos todos nosotros, hablamos, el chiquirín está allá atrás. No, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo logramos descifrar y convertir esa demanda bruta en un llamado que nos permita conversar? y a veces no es conversar, a veces es sostener, a veces es abrazar, a veces es inventar. Siempre me acuerdo un trabajo de un grupo de gente de un hogar en Rosario, ¿no? Que en el medio de una crisis, pero lo que se llama una crisis en situación psicomotriz, en fin, es sacado, ¿sí? Absolutamente desbordado. una de las psicólogas con quien, bueno, veníamos trabajando en esto de qué de las ceremonias mínimas. Hace parecer un pajarito. ¡Uy! Le dice, el pibe, imagínense, ¿sí? La portada, todos tratando de agarrar, y ella, con la cara, le dice, supongamos llamaba Juan, ¡Juan! ¡Mira el pajarito! Y Juan hizo, ¡ay! ¿Qué onda? ¡Ay! ¡No es! ¡No es! Y empezó a delirar con el pajarito. ¿Por qué digo delirar? Porque ella después decía, yo me sentía loca. Ese momento fue de entrar en el discurso del lenguaje infantil, en ese mundo fantástico y de fantasía que es el que lo agarra. Es por la imaginación que la subjetividad infantil se amarra, se agarra, si no se vuela. Esa imaginación, el mundo racional la quiso erradicar. Por eso bajan cada vez más a la sala de cinco, tienen que leer, escribir, hacer cuentas cada uno. Aquella maestra decía que un niño sabe era un niño explorador. Hoy, los niños exploradores son los hiperquinéticos. un niño sano era un niño capaz de volar con el pajarito y te armaban las historias y entonces y uno como maestro, estabas en la ronda y tenías que hacerlo, ¿no? Y entonces terminaban todos en una cosa así como, ¿no? Había pajaritos en la sala, había esto, había el otro, y de acá, y de allá. Hoy están solamente dentro de la computadora porque yo no escucho que los niños desplieguen su imaginación sin asustar a los adultos. Porque, ¿saben qué? Asusta un niño que imagina cosas. Un niño tiene un amigo invisible al que darle el remedio para que se le vaya. ¡Ay, no he escuchado! ¿Cómo te vas a poner a hablar con el amigo invisible? cuando la sala de 3-4 era la sala donde venían 20 nenes y nenas más los amigos invisible correspondientes. ¿No? Entonces venían, había que dialogar con ellos, entonces, bueno, claro, ¿por qué? Es el otro yo, ¿sí? Es el doble, es la construcción de eso que no somos pero que, bueno, a ver quién soy. Es el pasaje subjetivo a poder interiorizar lo que no me gusta, cómo lo tolero. Porque él puede hacer todo lo que yo no. A él lo dejo, pero a mí no. Él dice todo lo que no se puede decir. Ese es el amigo invisible. ¿Tuvieron amigos invisibles ustedes? ¿No? ¿Conocen niños con amigos invisibles? ¿Sí? ¿Actuales? Bien. Bien. ¿Vos tenés amigos invisibles ahora? ¿Eh? Bueno, díganme ustedes si el Facebook ¿no? Y los contactos no alimenta tantos amigos invisibles que tenemos. O no jugamos con los amigos invisibles. Entonces, ese mundo, ¿por qué también te interesa el Facebook y demás? No es solamente la imagen. Se sigue jugando ¿no? A esto de tener amigos invisibles. Otra cosa importante. Aquella maestra esa que les decía ya la mítica decía que para ser docente no toleraba que ningún docente viniera a decir que estudiaba o se dedicaba a la docencia porque me gustan los mismos. a ellas le producía un escozor así como una cosa. Fíjate, yo no entendía. Fíjate, chiquita. Sí. Yo no entendía. ¿Por qué esta mujer hablaba por alusión? No se hablaba del abuso en aquel momento. Se hablaba por alusión. Y a ninguna de todas nosotras que nos formamos en esa época y nos seguimos conversando hoy se nos ocurría quizás tal vez a lo mejor ¿no? Amasallar cierta zona o estar solos en ciertos momentos con los chicos. ¿Por qué? Porque tenía que estar asistentes sanos. ¿Por qué? Porque había que acompañar a los niños al baño pero la puerta tenía que estar abierta. porque podía pasar de cosas que, bueno, a esa edad se espían. Quieren las nenas descubrir que tienen las nenas y las nenas y eso sigue pasando. Pero hoy no le damos lugar a la sexualidad infantil porque vista como obscena. Porque no está nadie advertido y porque realmente hay escenas que son obscenas. Porque detrás del nenito que iba a tratar de espiar a la nenita aparecía la voz de la maestra que decía Pedro vení para acá vení para acá porque ella sabía a qué iba Pedro que iba a tratar de ver qué pasaba en el baño con la otra que hacía pincentadita. ¿Sí? Pero se lo prohibía lo llamaba no se deserría de lo que pasaba en el baño. Con lo cual ¿qué pasa hoy? Los chicos están sueltos efectivamente están en el baño efectivamente buscan jugar y efectivamente esto genera situaciones por demás completadas por lo menos en distintas experiencias que tenemos nosotros en nuestra ciudad yo soy de la ciudad de Marla Plata en nuestra ciudad tristes historias ¿sí? en donde francamente se ha encontrado y constatado que hay entre comillas ¿no? esta gente que le gusta a los niños y no distingue lenguaje infantil lenguaje adulto lenguaje de la ternura y lenguaje de la pasión y no distingue su lugar de adulto respecto de ellos con lo cual estas lobos disfrazadas de cordero también tenemos que estar advertidos porque estas cosas pueden pasar si claro que pueden pasar si claro no es cierto en mi escuela no puede pasar puede pasar entre los seres humanos ahora en aquella época y no quiero hacer con esto una alegoría de ver que todo el tiempo ha pasado fue mejor sino decir tenemos recursos pedagógicos técnicos para que estas cosas no pasen porque hay tecnología pedagógica no podemos estar solos con los niños ¿por qué? porque no podemos tenemos que estar con otros porque es una escena pedagógica y una escena pedagógica tiene que ser cuidada desde todos los ámbitos y desde todos los sentidos porque la sexualidad infantil opera sí la adulta también y las instituciones son formas de regular la sexualidad con lo cual cuando eso pasa a estar en primer plano estamos en problemas entonces fíjense que hoy la sexualidad infantil aparece de la peor humanidad no aparece desde lo pelado lo cuidado aparece como sexo y eso es un serio problema que se alimenta en este formato loco que se llama oxímoron cuando dos términos se contradicen entre sí infancia y emancipada se contraponen no pueden estar juntos porque uno contradice al otro a su vez otra cuestión se planteaba que para ser nosotros tenía que estudiar con lo cual conocer las formas de institución de infancia implica no solo estudiar de los libros sino estudiarse este relato ella contaba su práctica una y otra vez una y otra vez y entonces cuando le contábamos ella nos preguntaba y a vos que te pasó y vos viendrás ¿por qué le propusiste esto y no otra cosa? y cuando fulanito te dijo esto porque nosotros claro nos quejábamos porque los nenes nos habían interpelado hacíamos las prácticas en el jardín de ahí que era el chico que se las sabían todas ¿no? cómo hacer para descolocar a los adultos que en ese momento éramos nosotros y ella iba a nosotros y le decía ¿por qué te pasó cuando pasó esto? con el tiempo entonces ¿qué vemos? que esta pregunta ¿a vos qué te pasó? desapareció es lo que a los chicos les sucede lo que a ellos les pasa por la familia que tienen nunca jamás fue importante qué familia tenía no sé había estudiado estudios historiográficos esta señora en aquel momento no lo sé porque no hablaba para los niños de la familia normal que supuestamente nosotros nos formamos hablaba para los niños y decía que el niño una vez que entraba a la escuela pasaba a la escena escolar y a la escena educativa y ahí era el docente que tenía el trabajo el trabajo de hacer qué de producir qué posibilidades para obtener un acto educativo claro esto es lo que yo ¿sí? me costó una vuelta poder entender lo que decía aquella profesora ahora resulta que estos son principios pedagógicos que hablan ni más ni menos que de esa transmisión del sostén somos nosotros los que le damos el recurso luego el niño de otra forma lo dibuja ¿sí? somos nosotros los que le ofrecemos la condición de posibilidad y le damos bloques de madera con punta filosa ¿sí? o le damos bloques de telgopor también no decía según la edad claro si nosotros le damos bloques de madera y les encanta arrojar lo más probable es que una cabeza quede agujereada entonces ¿de responsabilidad de quién? es que los niños son violentos no es que suena absurdo son violentos bueno explíquenme si los chicos a los dos años muerden es la sala de los chicos mordidos ¿por qué no hablan? nuestra tarea ¿cuál va a ser? promover que ese estado indiscriminado se convierta en un pedile llamalo dáselo préstáselo ahora le toca a él y acá si ustedes me permiten en estas ceremonias mínimas en estos pequeños actos vamos escribiendo legalidad ¿qué legalidad? su siempre porque ¿cuál es la tendencia? arrebatárselo ahora resulta que los tres años son pibes chocos claro pero no estoy hablando de chistes hay un cuestionario en donde las maestras jardineras tienen que identificar conductas delictivas precoces sí no me dejan mentir ¿verdad? búsquenlo está esto en internet lo van a encontrar es patético pero existe y lo peor es que hay gente que compra esto es la sustitución de la educación es sustituir la educación por ese otro lugar en donde quedan capturados por estas leyendas científicas porque está demostrando que la conducta ha de ser temprano provoca futuros delincuentes es una es una leyenda dibujada como teoría científica vendida y que sí, sí vende mucho pero cuidemos ¿no? como otros cuestionarios que andaba dando vueltas que yo ese día sinceramente ese día escribí peligro niños en la escuela que es un artículo que está publicado en la revista de Novedud porque claro había que no solamente descubrir estas conductas agresivas tempranas sino preguntarles a los 12 años ¿sí? ver si tenía idea suicida para prevenir entonces le preguntaban si alguna vez había pensado sobre la muerte si había pensado sobre la muerte si se había imaginado muerto entonces dije pero por Dios ¿qué estamos haciendo? ustedes fíjense que la pregunta por el nacimiento era un problema de la maestra de Sal de tres y de cuatro porque nacían los hermanitos y entonces iba en el jardín y Prava lo preguntaba entonces primero que iba a tener un hermanito y después ¿cómo nacen los bebés? era un problema que sale entre tres cuatro cinco ¿no? la pregunta ¿cómo nacen los bebés? y ahí empezaban a aparecer las teorías entonces si uno se escuchaba ¿no? mientras estaban en el juego rincón de juego entre sí aparecen las teorías que nace por la boca que nace por acá que nace por allá que le corta la panza que la destroza son las teorías infantiles ahora que los niños construyen teorías lo que también sabemos y hemos aprendido a lo largo de este siglo XX es que aunque nosotros le demos información la teoría infantil resiste ¿le tenemos que negar la información? no por supuesto hay que hacerle contrapunto pero también tenemos que saber que esas teorías infantiles resisten a tal punto que los programas de prevención de la maternidad adolescente que no los consideran buscan sustituir por información lo que siguen siendo teorías propias sobre el nacimiento sobre Dios sobre la muerte ahora bien esos chiquilines que caminan por las paredes a medida que empiezan a tener contar con relatos míticos con cuentos fantásticos con historias ¿sí? donde hay ficción con el incidente de la cual agarrarse la pregunta empieza a aparecer y se celebra con lo cual evidentemente algo insiste y los estamos expropiando la experiencia de la angustia porque como nosotros no tenemos respuesta ahí sí que no tenemos respuesta le tendremos que decir bueno nosotros creemos y la abuelita todo lo que se fue ¿por qué se murió la abuelita? si nosotros no sabemos ¿por qué era viejito? ah pero entonces vos te vas a morir la pregunta la venía de rebote ¿sí? claro que con nosotros esa idea no nos gusta porque vivimos en un mundo donde la muerte no existe tenemos que estar más juguetud a mí me divirtió a mí me divirtió cuando se les caen los cachetes de los de los cosas que se pusieron ¿sí? entonces tengo a Moria Kazan por ejemplo veo que se le está cayendo todo pobre ya no sabe cómo sostenerse la obra bueno hay emblemas de la eterna juventud el deterioro de una manera o de otra acontece todos nos deterioramos el cuerpo bien tratemos de llevarlo lo mejor posible pero no podemos pretender estar como una nena de 10 11 12 13 ¿sí? ahora para no mirarlas resulta que hay otros que se los miran y quedan entregadas y no precisamente a los brazos de de buena gente ¿cómo estamos de tiempo? cerramos ¿no? bien entonces ¿qué hora es? ¿no hay 20? bien yo no me fui de tiempo ¿no? estamos 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 entonces fíjense que en la medida que hablamos hoy ciertas preguntas no tienen de nuestra parte un posicionamiento ético porque esto no es más que eso cuando acontecen otras situaciones no nos podemos sorprender tanto la cuestión es ¿cómo? mientras tanto van sucediendo porque Beatriz nos propuso ¿no? un nivel de intervención que es el de la política pública que ese nivel debe existir tiene que existir pero solo no alcance entonces que solo no alcance quiere decir que nosotros somos protagonistas de esta y si somos protagonistas tenemos siempre la chance el pequeño acto el pequeño gesto la ceremonia mínima que es que instalar para que allí advenga un niño para que allí advenga un niño con derecho a tener una infancia ¿saben qué quiere decir tener derecho a una infancia? poder hablar de ella cuando ella ya fue porque en realidad la infancia que está en juego no es la de ellos es la nuestra muchas gracias por la atención aplausos 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 aplausos